GONZALO PRODUCCIONES FIDELIDAD EN VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN PRESENTA Santísima Virgen María, tú que en esta hermosa devoción de la Virgen de la Nube te muestras siempre Madre tierna y compasiva y lleno de confianza me acojo a tu piadoso patrocinio tú consuelas a los afligidos da salud a los enfermos conviertes a los pecadores y a todos dispensas innumerables favores espirituales y materiales bendícenos hoy y siempre presentamos en esta oportunidad la fiesta en honor a la Virgen de la Nube los síndicos de la fiesta el señor Luis López y la señora Elvia Juncal frioses de la fiesta Alfredo Juncal y esposa Edgar López y esposa Vinicio Yigüicota y esposa Octavio Ojeda y esposa Carlos López y esposa Darío Encalada y esposa Dani Campo Verde y esposa Alberto López y esposa Iván Arcentales y esposa Wilson Guamán y esposa Este evento fue realizado el 31 de diciembre del año 2013 en Queens, Nueva York un saludo muy especial a todos los amigos y familiares en Ecuador de todo corazón le deseamos que la Virgen de la Nube siempre interceda por nosotros y nos acompañe hoy, mañana y siempre desde el firmamento azulado de la bella colina de Soques Mayrón Caiseo rindió homenaje a la Virgencita de la Nube Oe, 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 ya las nubes Oe, oe, me respondían Oe, oe, nube azul 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 Quisiera verle a mi amada Oe, oe, nube viajera No me toque, ya no me espera Oe, oe, hermosa nube En lo más bello que vida tuve A los priostes y guardianes de mi abogada madre Mi bella nubita ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cruzando mares Los continentes Reina del cielo Reina este suelo Bella nubita Cruzando mares Los continentes Reina del cielo Reina este suelo Bella nubita Porque sois luz de nuestro cielo Rocío de nuestros campos Bajo vuestro amparo La cementera se cubre De flores y frutos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, María Madre Dulcísima de la Nube! No me abandonéis jamás En esta travesía Ingranta de la Nena No me abandonéis ¡Asísteme! 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 ¡Para Gatocito! ¡El niño caminante fiel! ¡Vamos, caminantes! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre del cielo! ¡Agrar con Dios es mi ángel! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡E divina rosa! ¡Asísteme! ¡Madre amorosa! ¡Eres virgen de las bondades! ¡Nuestra salud es vermedades! ¡Nuestra salud es vermedades! ¡Para Gatocito! ¡Nuestra salud es vermedades! ¡Nuestra salud es vermedades! Reina del cielo, reina de este suelo, bella y humita Por mis hermanos, que están lejos de tu santuario En otros continentes Pero que hoy, te piensan, hacen su presencia Con sus rezos y sus oraciones Dale fuerza mi reina Cruzando mar en otros continentes Reina del cielo, reina de este suelo Bella y humita Cruzando mar en otros continentes Reina del cielo, reina de este suelo Bella y humita Mirando al cielo, mirando al cielo No enriquecemos Dicen, gracias madrecita por tus bendiciones Desde el firmamento azulado De la bella colina de Azul Bairón, yaiseo, rindió homenaje a la virgencita de la nube Oe, 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 grite a las nubes Oe, 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 me respondía Oe, oe, nube azulada Quisiera verle a mi amada, oe, oe, nube viajera Dame, dame, llame, espera, oe, oe, hermosa nube Es lo más bello que vida tuve A los ríostes y guardianes de mi abogada madre Mi bella nubita ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cruzando mares, los continentes Reina del cielo, reina este suelo, bella nubita Cruzando mares, los continentes Reina del cielo, reina este suelo, bella nubita Porque sois luz de nuestro cielo Rocío de nuestros campos Bajo vuestro amparo La cementera se cubre De flores y frutos ¡Ay! Oh María Madre dulcísima de la nube No me abandonéis jamás En esta travesía ingranda de la vida No me abandonéis ¡Asísteme! ¡Asísteme! Para Gatocito El niño caminante ¡A la cara...! Vení a chino Rodríguez Gracias por ver el video 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 Desde el video Gracias por ver 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 el video Nube viajera, nube, nube, ya me espera, more, oh, hermosa nube, es lo más bello que vida tuve A los rios, desiguardianes de mi abogada madre, mi bella nubita, que bendición, que bendición Cruzando mares, los continentes, reina del cielo, reina de este suelo, bella nubita Cruzando mares, los continentes, reina del cielo, reina de este suelo, bella nubita Porque soy luz de nuestro cielo, rocío de nuestros campos Bajo vuestro amparo, la cementera se cubre, de flores y frutos Oh María Madre dulcísima de la nube, no me abandonéis jamás, en esta travesía ingranda de la vida No me abandonéis, asísteme, asísteme Para Gatosito, el niño caminante fiel ¡Vamos caminante! Oh, 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 madre del cielo Hablar con Dios es mi abogado Oh, 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 divina rosa Asísteme, madre amorosa Eres virgen de las bondades Nuestra salud de enfermedades Mi bella virgen de la nube Contigo lleno al cielo sube Virgencita, haz que mi inteligencia te busque Que mi corazón te ame Y todo cuanto yo haga Sea para tus ojos Bondades nada más Bondades Sando mares, los continentes Reina del cielo, reina este suelo, bella nubita Sando mares, los continentes Reina del cielo, reina este suelo, bella nubita Por mis hermanos, que están lejos de tu santuario En otros continentes Pero que hoy Defiensan, hacen su presencia Con sus rezos Y sus oraciones Dale fuerza, mi reina Sando mares, los continentes Reina del cielo, reina este suelo, bella nubita Sando mares, los continentes Reina del cielo, reina este suelo, bella nubita Muy buenas noches a todos Bienvenidos a la casa de nuestro señor Hoy vamos a celebrar la solemnidad de Santa María, Padre de Dios Y nuestro canto de entrada Es el número 499-499 Del cielo bajado El cielo bajado La madre de Dios Amén Amén Padre María Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos, vamos a celebrar la misa. Esta misa en el honor de Nuestra Santísima Madre, Madre de Dios. También Nuestra Madre. También vamos a ofrecer el año de nuevo a Nuestra Santísima Madre. Pidiendo su ayuda, su decisión. Para que este año sea un año de amor, paz, alegría para todos nosotros. La intención de esta misa es, Manibel Jerez, José Bienestar, para el bienestar de José Madre. Acción de gracias, Nuestra Señora de la Nube. Y en la curada de Nuestra Santísima Madre. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, ahora reconozamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. 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 Lectura del libro de los números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, di a Abón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas, que el Señor te bendiga y te proteja, haga de conocer su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de la Iglesia. El Señor tenga piedad. El Señor tenga piedad y nos bendiga y nos mire. Conozca tu rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor esté con ustedes. Conozca tu rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María. a José y el niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuando habían visto y oído según lo que se les había anunciado. cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. 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 mujeres más grandes, más importantes en los Estados Unidos. Después de un estudio, los editores de New York Times les contestaron, las doce mujeres más grandes según nosotros en los Estados Unidos son mujeres que no son conocidas por mucha gente. Una de las mujeres más grandes según ellos era la madre de Thomas Edison, el científico. Ellos dijo, por ejemplo, ¿quién fue más grande? Thomas Edison o su madre. Y ellos explicaron, cuando Edison era un joven estudiando en la escuela, su maestra un día lo mandó, llevó a su casa con una nota para su madre. La nota decía, su hijo es estúpido. Él no puede estudiar y nosotros no podemos hacer nada para él en la escuela. La madre de Edison respondió, escribió a la escuela, ustedes no entienden a mí. Le voy a enseñar yo mismo en la casa. Ella le enseñó en su casa. Y como la historia dice y nos muestra, Edison se convirtió en uno de los más grandes científicos o inventores del mundo. Por eso, ellos dijeron que la madre de Edison era una mujer de Edison era una mujer muy grande, aunque no era muy conocida por la gente. No era más. Hoy celebramos la mujer más grande del mundo. La madre de Dios y nuestra madre. Cuando celebramos la fiesta de nuestra madre, la madre de Dios, la iglesia nos muestra o nos enseña la personalidad de María como nuestro modelo o un ejemplo perfecto. Ella no era una persona muy famosa, grande o conocida en su tiempo. Pero María era una persona muy grande en los ojos del Señor por su humildad, su obediencia y su amor o caridad. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, vemos la respuesta de María. María. Ella dice, yo soy la esclava del Señor. María se ofrece para el plan de Dios. Ella es un ejemplo perfecto para nosotros, para la obediencia a la voluntad del Señor de Dios. El mismo capítulo. María nos muestra un ejemplo de caridad. Nosotros lo vemos en la casa de Isabel, su perilleta. Allí ella está ayudando cuando Isabel estaba en las necesidades de su ayuda. Un ejemplo perfecto para la caridad. También tenemos un ejemplo en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, capítulo 2, versículo 3. Aquí nosotros tenemos el nombre de un río. Amén. 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 Demos gracias a Dios por el don de un año vieño y oremos por las necesidades de todos. Por todos los que sirven en el ministerio de la iglesia, y así comparten la buena cueva con todos, especialmente con los que están al marzo en nuestra sociedad, ruegamos al Señor. Por la paz en el mundo, especialmente en aquellos lugares donde la atención es grande, roguemos al Señor. Por las mamás en todo lugar, para que por intercesión de la Santísima Virgen María sean fuertes, cariñosas y sabias en la criada de sus hijos e hijas, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad de fe, para que en este año nuevo 2014 renovemos nuestro compromiso de servir a nuestras hermanas y hermanos que pasan necesidad, roguemos al Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto la que hemos expresado nuevamente como aquellas que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Por favor recuerden en sus oraciones las intenciones de esta misa. Manuel Jerez, por el bienestar de José Marte, en acción de gracias a Nuestra Señora del Rue, y en acción de gracias a la Inmaculada Concepción de María. Roguemos al Señor. Dios generoso, te damos gracias por la oración de María, por el don del amor de una madre. Y te pedimos que por su intercesión escuches nuestras propias súplicas y nos las concedas en Jesucristo nuestro. Adoremos a hinбы. Venidim y adoremos. Venidim y adoremos. Amén. Amén. Señor, Tú que eres el origen de todos los bienes, ¿quién los lleva a su pleno desarrollo? Concede a quienes celebramos en la Virgen María, Madre de Dios, las primicias de nuestra advención, al lanzar la plenitud de sus frutos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Con el Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracia siempre, en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria, bendecir y proclamar tu gloria, bendecir y proclamar tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, apartando humildemente tu alabanza. Santo, 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 que sea el Señor Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da tu vida y santificas tú y congregas a tu pueblo sin cesa para que ofrezcan todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta Madagascena, tomó el calice, dando gracia a este bendigo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todo usted, porque este es el calice de mi sangre, sangre de la alianza de mi bebé y enferme, que será derramada con vosotros y para muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues, Madre, al celebrar ahora el memoria de la muerte y la selección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el calice de salvación, y te damos gracias porque no es más digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. La cueva del Señor de tu Hijo, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro Cristo, Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También recuerda de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el hielo, a ti Dios para un contente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo la morir y Amén. 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 Oremos. Amén. Señor Dios, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siente vieja hermana como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Ves? Las monjas y aquellos que trabajan en la casa paroquial, oremos juntos para que sea un año, que sea un año nuevo, que sea un año de felicidad, paz y amor para todos nosotros y para nuestras familias con la iniciación de Nuestra Santísima Madre. Y luego, un feliz año nuevo a todos ustedes. El Señor esté por ustedes. La bendición de Dios Presidente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La bendición de Dios Presidente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La bendición de Dios Presidente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.